Mi Amado Gracias por proteger Estar conmigo todos los días Pesar y no pesare Por victorias me ha dado mi favor y salió Gracias Gracias Por la luz de cada día Por traernos alegría Y felicidad Gracias Por la luz de cada día Sin mi amor Viviendo tu palabra Cantando tu alabanza Porque tu alabanza No es tu único salvador Mostra de cada día Mostrado santo en ti Tu alabanza Viviendo tu palabra Cantando tu alabanza 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 Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. Por la luz de cada día, por traernos alegría y felicidad. 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 Por traernos alegría. Por traernos alegría y felicidad. Por traernos alegría y felicidad.